Aún de camasón de la canción, eres tu y yo, reúne conmigo para vivir, eres tu y yo. Aún de camasón de la canción, eres tu y yo. Aún de camasón de la canción, eres tu y yo. Aún de camasón de la canción, eres tu y yo. Aún de camasón de la canción, eres tu y yo. Aún de camasón de la canción, eres tu y yo, reúne conmigo para vivir, eres tu y yo. Aún de camasón de la canción, eres tu y yo. Eres tu y yo. Aún de camasón de la canción, eres tu y yo. Aún de camasón de la canción, eres tu y yo. Aún de camasón de la canción, eres tu y yo. Aún de camasón de la canción, eres tu y yo. Aún de camasón de la canción, eres tu y yo. Aún de camasón de la canción, eres tu y yo. Aún de camasón de la canción, eres tu y yo. Gracias por ver el video.